Música Bueno, el beneficio que nos da GEN es para, digamos, dar a conocer nuestros productos a la demás gente y dar a conocer nuestra vereda Música Hemos tenido un impacto positivo en la comunidad porque la comunidad ve que realmente hay la necesidad de que reemplacemos la bolsa plástica ya que se está llevando a cabo una gran contaminación Ellos son unos niños muy emprendedores y se esfuerzan mucho, viven en comunidades y les ha ayudado mucho con la estimulación porque eran muy tímidos y a través de todas estas exposiciones y proyectos han podido despertarse un poco más Muchos de estos estudiantes no conocen ni siquiera a Bucaramanga es la primera oportunidad que viene entonces un proyecto que logra abarcar todo el departamento porque de la provincia surgieron 56 proyectos entonces es importantísimo y es importantísimo que se siga apoyando la investigación y sobre todo de una universidad como esta tan reconocida Es gratificante ver como los niños de diferentes edades se están vinculando a la investigación y estamos abriéndole puertas para que ellos no simplemente se enfoquen en el tema industrial, en el tema empresarial que es muy importante sino que también se abran espacios para la investigación que desde los municipios de nuestro departamento podamos investigar y sea desde ahí la base para que a futuro podamos generar empresas y podemos generar emprendimientos